Si usted ha visto la estructura de sus estadios, cada vez tienen mejores estadios, mejores que muchos de los equipos nuestros de la primera división. El gobierno está invirtiendo, son físicamente mejores, son técnicamente mejores y por ende son tácticamente mejores y la mentalidad del nicaragüense ya la conocemos porque sabemos que es un pueblo que ha luchado durante mucho tiempo. Entonces entendemos que tienen una mentalidad muy fuerte. Sí, somos buenos porque para haber ido a 5 o 6 mundiales, con la estructura que hemos tenido, con la cantidad de población que tenemos, con lo difícil que es para nuestros niños ir a jugar aquí a la calle como lo hacíamos antes, es sumamente difícil. Entonces quiere decir que somos buenos, pero no somos una potencia.